La declaración de calamidad pública se hace necesaria debido a que la emergencia superó la capacidad del municipio y del DAPAC. La inundación del río Murindó dejó cuatro personas heridas, afectó a 260 familias, destruyó 14 viviendas y averió 145 casas. Ya empezaron a llegar las ayudas a las zonas afectadas. Ya nuestro personal se ha desplazado hacia el sitio de los hechos para realizar atención primaria, enviamos 100 kilos de alimentos, enviamos colchonetas, frazadas e insumos requeridos para atender primariamente esta situación. A la comunidad indígena Bachi Dubín, una de las más afectadas, se le envió una tonelada de ayudas. Entre tanto, las veredas, la isla, el pintal y el canal continúan incomunicadas porque los caminos están destruidos y los puentes averiados. Ya hoy estamos desarrollando otro plan de contingencia. Gracias a los bomberos de Itagüí, por ejemplo, tenemos ya 200 mercados que hemos recogido, ropa y demás insumos para seguir atendiendo la crisis. Según Misael Cadavid, gerente de municipios de Antioquia, por iniciativa del alcalde de Murindó se estudiará el traslado del municipio por segunda vez. Es una iniciativa que tiene el doctor Maturana, alcalde del municipio de Murindó. Aquí en la gobernación de Antioquia se creó una comisión por directrices del señor gobernador, se está haciendo todos los estudios pertinentes para mirar la viabilidad y factibilidad del traslado del municipio a una zona a 5 kilómetros de la cabecera municipal actual. Mientras tanto, las ayudas humanitarias llegan a las zonas afectadas vía aérea gracias a una operación entre el DAPAR y el Ejército Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!